En este vídeo escucharás una guía de práctica de meditación vipassana. Adopte una postura cómoda y mantenga la columna recta dejando caer los hombros. Cierra los ojos, respire profundamente y sienta el aire que entra y sale a través de tus fosas nasales. Cada inhalación o exhalación dura aproximadamente 4 o 5 segundos. Preste atención a la inhalación, sentirá la sensación del aire en la punta de la nariz. Preste atención a la misma. Cuando exhala, preste atención a esta sensación durante toda la duración de 4 o 5 segundos. Concéntrese en la naturaleza del aire, su movimiento, en vez de su forma. Trate de percibir la inhalación y la exhalación como dos cosas distintas, no como el mismo aire entrando y saliendo. No aplique fuerza. Tranquilamente, esté atento y observe la respiración. Si así lo desea, puede hacer una notación mental cuando inspira y otra cuando expira, adentro y afuera. No es necesario que reconozca aquello que está interfiriendo en la meditación. Solamente esté atento a la respiración. Si su mente se distrae y no permanece atenta a la respiración, y usted es consciente de esto, preste atención. Observe la distracción. Puede repetir mentalmente, distraído, 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 dos o tres veces y luego regresa a la respiración. Si ve algo o alguien en su mente, esté atento de esta actividad o dígase Viendo, 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 hasta que el objeto desaparezca y luego regresa a la respiración. Si escucha a alguien hablando en su mente, esté atento de ello o dígase Escuchando, 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 escuchando Y luego regrese a la respiración. Si le habla a alguien en su mente o si se habla a usted mismo, esté atento de esta actividad o dígase Hablando, hablando, hablando Y luego regrese a la respiración. Y luego regrese a la respiración. Y luego regrese a la respiración. Si recuerda algo en el pasado, esté atento de esta actividad o dígase Recordando, recordando, recordando O pensando, 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 pensando Y luego regresa a la respiración. Si piensa en el futuro y hace planes, esté atento de ello o dígase Planeando, planeando, planeando y luego regrese a la respiración. Y luego regrese a la respiración. Si está enojado o molesto por cualquier motivo, esté atento o en otras palabras, convierta el enojo o la molestia en su objeto de meditación. Concéntrese en el enojo o dígase enojo, enojo, enojo o enojado, enojado, enojado. O bien, molesto, 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 molesto. Después de algunos momentos, el enojo desaparecerá y cuando desaparezca, regrese a la respiración. ¡Gracias! ¡Gracias! Si siente picor, no se rasque inmediatamente. Concéntrese en este picor y esté atento de esta sensación, diciéndose picor, picor, picor. En la mayoría de los casos, el picor desaparecerá después de algunos momentos. Cuando ha desaparecido, regrese a la respiración. Algunas veces, el picor no desaparece. Podría aún intensificarse. Entonces, esté atento al picor, tomando nota, observando todo lo que pueda. Si piensa que no puede resistir más, puede rascarse. Pero, antes de hacerlo, esté atento de la intención de rascarse. Cuando mueva la mano hacia el lugar donde experimenta el picor, esté atento al movimiento. Mueva su mano lentamente, siguiendo el movimiento con atención completa. Cuando sus dedos toquen el lugar. Cuando sus dedos toquen el lugar, dígase, tocando, tocando, tocando. Cuando se rasque, dígase, rascando, rascando, rascando. Cuando retira la mano. Cuando retira la mano, dígase, moviendo, moviendo, moviendo. Cuando su mano toque su falda, rodilla o la otra mano, dígase, tocando, tocando, tocando. Luego, regrese a la respiración. ¡Suscríbete al canal! Si siente dolor en alguna parte del cuerpo, enfoque la mente en el lugar del dolor. Esté atento al dolor y dígase, dolor, dolor, dolor. Deberá tener mucha paciencia con el dolor. El dolor no desaparece fácilmente. Deberá tener paciencia y estar atento del dolor. El dolor podría desaparecer o intensificarse. Permanezca con el dolor lo más que pueda. El dolor es un objeto de meditación muy bueno. Es un objeto intenso. Cuando hay dolor, la mente es atraída hacia éste. Entonces, esté atento y trate de ver que el dolor es, sobre todo, una sensación. No se identifique con el dolor. No diga, éste es mi dolor o yo siento dolor. Existe solamente el dolor, solamente la sensación. Si el dolor se hace intenso hasta el punto en que sientes que no puedes soportarlo más, trata nuevamente de ignorarlo y regresar a la respiración. O trata de moverte y cambiar de postura para aliviar este dolor. Pero cuando te muevas o cambies de postura, primero nota tu intención de cambiar y luego realiza los movimientos lentamente, uno cada vez. Sigue estos movimientos con atención plena. Después, regresa a la respiración. ¡Suscríbete al canal! No intentes rechazar las distracciones o las emociones o las sensaciones de tu cuerpo. Simplemente, obsérvalas y déjalas que desaparezcan por sí mismas. No tengas expectativas durante el tiempo de práctica. No esperes experimentar algo extraño o tener visiones o cualquier otra cosa. Las expectativas son una forma sutil de deseo o apego. Son impedimentos para la concentración y deben ser eliminados. Si tienes expectativas, simplemente esté atento a ellas y dígase expectativas, expectativas, expectativas. Luego, regrese a la respiración. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora, realiza tres respiraciones profundas, tome conciencia de su cuerpo y vaya saliendo poco a poco de esta práctica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.